Ay, 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 muchachones, la tercera partida, de momento mi ranking es bastante horrible, mis datos, lo que sea, ranking, bla, bla, bla... Voy a intentarlo otra vez con el mismo maldito equipo, podéis comentar ese rollo, insultarme, bla, bla, bla... Espero que esta vez pueda ser algo mejor, mucho mejor, está bastante difícil lo que estoy intentando lograr con este equipo, es bastante malo por lo que estáis viendo, yo voy a intentar ahorrar dinero para comprarme, bueno, jugadores, que serán supongo del Inter... Bueno, voy a ponerme esta amarilla, no pasa absolutamente nada, el amarillo es bonito, y muchachones, tiene un equipo de negación... Adelante, tiene un buen equipo, sinceramente me va a dar duro, posiblemente, no tiene química, se la apela a grosso modo más o menos, y a mí me importa, eso, bueno, me tiene un poco mosca, de acuerdo... Ay, a ver, dónde va... Por Dios, qué rápido, qué, qué, qué rápido, qué buena, qué mal por mi parte... Buena, 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 la verdad, buen recorte... Buen gol, por su parte... Por mi parte, me están dando duro... ¿Qué? ¿Qué chute? Por Dios... Mínimo debía entrar... Bien... Eh, demasiado mal jugado... ¡Bajos! Muchachín... ¡Muchachín! ¡Muchachín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pajos! Que empataron, que sea... Ya... Tengo objetivos bajos... Eso es triste, por mi parte... Que tenga sus objetivos. Y esa barrida... Te voy a pararlo. Perfecto. Menos mal que hay alguien ahí que se barre. Es defensa y se barre. Porque si no... Mal vamos. Uf. Falta. ¡Maldita sea! Buena barrida. Le vamos. Wow. Buen chute. ¡Ah! Yo voy a lograr hacer algo. ¿Qué hago? Aquí puede haber una oportunidad. Se ha quedado muy bien con la pelota. ¡Qué pedazo de crack que soy! ¿Qué? ¡Ah! No ven, Luis. ¿Qué? El 15 era desconectado. Espero que a mí no sea. Y empezamos con las desconexiones. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh! Ajá. ¿A quién se lo ha desconectado? ¿A mí? Es que no le veo sentido. Si me ha desconectado a mí... Me dan pérdida. ¿Cuántas he perdido? Dos. O sea, no me la cuentan. Bueno. Algo es algo. Aunque sea... Yo qué sé. Vamos a cambiar a este BD a la mía. Y a este defensa izquierda. Vamos a poner a alguien... Con más sombría. Este... Este hombre. Que... No va ahí. Pero... Va a hacer algo. Va a hacer algo importante. Y... Vamos a pegar a este. Debe ser de... Con nombre y apellido. Me queda este también. Le ayuda a este. Sí. Va así. Así, 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 así. Así, 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 así. Debería estar en el medio. Defensa, sí, es mejor. Este. Este hombre. Este hombre. Que de momento... Chicos, yo creo que... La formación es la que me está dando fuerte. La formación no es que sea correcta. Con la que estoy jugando. No la hagáis en casa. Ese rollo bonito. Porque... Por lo que veis, no está dando nada bueno. En mi vida, ni en nada. Solo me está fastidiando. Y solo está cargando. Yo lo que pienso... Tengo que mirar a un momento el móvil. Mientras carga. A ver. Y adelante. Ay, no. Esta camisa no. Bueno. Azul. Azul, azul, azul. Azul. Azul es bonito. Ah, formación típica. Por lo que veo... Tiene unos jugadores típicos que le han tocado. Aunque un buen portero. Ya me hubiera gustado a mí... Algo así. Ah, bueno. Ya está. Ha empezado esto. Esa, esta vaina loca. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Ah, a ver. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura. Clásico. Totalmente. Y cuatro jugadores en la mitad del campo. En línea y por detrás. Vamos a controlar el partido. ¿Por qué ha hecho eso? Bien, bien. Adelante. ¿Vamos? Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Wow. Ahí se iba. Ahí se iba. Pasé. Lleva la pelota a zona de peligro. Ah. Buena barrida. Suponemos por detrás que la pantalla ya ni la estoy podiendo ver. La rabia. Que ya tengo de... Quiero ganar. Quiero ganar. Se la han robado fácil. Uf. Qué buena. Llegué y se barre. Muy buena la entrada, pero la pelota sí que suelta. Vámonos. Vámonos. Aquí está. Entra el jugador y quizá tenga una. Rojas. Aquí está. Hijo mío. ¿Hala bien? ¿Qué? Bueno, la paró, supongo. Amarillo. A uno de ellos. Bueno. Bueno. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Muy sempre el portero. Uy. Que se lo quito. Bueno. Este. El que está jugando ahora mismo parece un poco manquiri biri. Se parece a mí. Así que bien. Para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche. Ha perdido la pelota. Se acerca zona de ataque. Le pegue. Guau. Qué chute hacia dónde. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. No sé quién eres pero te amo rojas. Me parece que es un MSD. Para allá. Es el que he puesto chileno. Posiblemente. Ajá. Quito de lag. Ay, ayuy. Que quita el sot. Levanta. Transporta la pelota zona de ataque. Ahí está, ahí está. Puede ser. Uh, qué buena. Gol en contra que van a sufrir. Uh, 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 uh. Bueno, demasiado acerada. No sabía que se... Hacía así. Sí. Buen gol. Muchísima rabia para marcarse en propia punta. Imposible controlar todo. Evidente señal de frustración. Perfecto, la venta está roja. Pero no puede controlarla. Mala la entrega del balón. Ya ha terminado el peligro. Espero que no se desconecte. Este hijo de Dios. Pero vaya cambio de equipo. Teniendo jugadores malos como los míos. Se nota cómo juega. También se nota su forma de jugar. Era arriba. Pero bueno. ¡Ay! He ganado. Por ahora se imponen los de atrás. Uh, uh. Por poco. Impresionante. Impresionante. Buena. Muy defensivo. Realmente. Tiene todos sus jugadores hacia atrás. Amarillo. O sea, perdón. Me parece que ese tenía amarillo. Que le hizo resbalar. Perfecto. Pa, 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 pa. Esa falta por detrás. Injustísima. Dale, dale. Dale. Papito. Buena. Ajá, ajá. El fuego que se abre para encontrar espacio por adentro. Abriendo el espacio. Aéreo. Está transitando el perímetro del área. Buscando el espacio. Abriendo el espacio. Uh, gol. Por poco. Sinceramente es bastante arriesgado el modo con el que estoy jugando. Es decir, el modo no... La formación. Teniendo un equipo bastante malo. Que apenas tiene química. Es jugárselo bastante. Este hombre está bastante desesperado. Arriéndose. Y el muchachón negrón le está perdonando todo. Se nota. Pero está bien contundente. Johnson. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Serán tres minutos lo que le sumen a este partido. Muy bien. Cortado el juego ahora. Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quema. Vamos. El jugador. Vámonos al entretiempo. Bueno. De momento. Esto es otra cosa. Aunque sea. Vamos a ganar un partido. Posiblemente. No voy a cantar victoria. Que siempre pasa cosas extrañas. Desconexión. O lo que sea. Puede ocurrir. Vaya. Vaya barriga se está metiendo. Y la está perdonando todo. No sé si la está perdonando. Esa mano. Esa mano. No. No había hecho más. Y no extrañase que la gente aplauda a Fernando. Es la primera que agarra el arquero. Muy buen comentario. Muy buen comentario. Adelante. 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 Wow. Por poco me salía. Uy uy uy. Y ganando el cuerpo. Adelante. Lo movió bien el balón. Muy lento. Muy lento. Golitos. Golitos. Ahora ven las moneditas. Perfecto. Perfecto. Fuerte. Uf. Por detrás. Se la perdona. De acuerdo. El tipo parece que se ha salido. Y el que he metido. Está bastante bien. El señor Rojas. También Johnson. Se nota que juegan mejor. Y por fin hemos ganado una. Muchachones. Por fin. Por fin. Por fin. Tres puntos. Que sirven. Para seguir adelante. Mantenerse. Ganar. Que es lo que busco. Bueno muchachones. Vamos a seguir con ello. Y no toméis nada de trojas. De momento tenemos dinero. Y vamos a ver si compramos o algo. Ya esperaré vuestros comentarios. Ese rollo. No toméis trojas.